Un saludo para mi bello pueblo de San Juan de Opoa. Es para mí un gusto ser su candidato a alcalde del Partido Salvador de Honduras. Como tenemos algunas propuestas para el desarrollo de este bello pueblo de San Juan de Opoa, nos tenemos una de las preguntas que dice, ¿cuál es la clave para garantizar una reconstrucción de la economía tras el golpe del COVID-19? Bueno, sabemos que esta pandemia nos ha venido a afectar a todos, como pueblo hondureño, como país. Pero sabemos y tenemos la fe en Dios que vamos a salir de esta problemática que estamos atravesando. Y sabemos que nuestra economía ha sido la más afectada a raíz de esta pandemia. Pero, como plan de gobierno, sabemos que lo que vamos a impulsar primeramente es el sector turismo. Es lo que más necesita el pueblo hondureño. Sabemos que es lo que nos genera más dinero, más bienestar para un pueblo hondureño que está golpeado por esta crisis, por esta pandemia que nos está afectando. Luego tenemos, ¿cree que la falta de una segunda vuelta electoral le reducirá legitimidad a las elecciones generales presidenciales? Las cuales sabemos y estamos más que seguros que van a ser unas elecciones en su mayor parte legítimas. ¿Por qué? Porque tenemos un CNE que nos garantiza que van a ser un trabajo eficiente. Sabemos que contamos con Ana Paola Hall y Rixi, las cuales van a ser un trabajo efectivo para que se pueda contar con unas elecciones claras y transparentes para evitar un fraude electoral. Lo que todos queremos y soñamos es que las cosas se vean claras, con transparencia. Es lo que más está pidiendo el pueblo hondureño en este momento. Elecciones 2021 que sean con total transparencia. Sabemos que sí hay una garantía. Hay condiciones para creer que las elecciones van a ser transparentes, como ya lo dije con anticipación. Contamos con un CNE donde nos va a garantizar que las elecciones van a ser con transparencia. Este, para poder saber que es lo que queremos como pueblo hondureño. Que el 27 de enero sea una fiesta cívica al darnos cuenta que quien ha ganado el proceso electoral a nivel presidencial sea alguien que el CNE, por propia voz de ellos, den las declaraciones de quien ha ganado las elecciones generales 2021. Eso es lo que más queremos. Dice, ¿en qué consiste el plan de gobierno municipal? ¿Qué respuesta le da los principales problemas que tiene la municipalidad? A nivel local, como candidato a alcalde, mis propuestas son claras y realizables, las cuales no estamos para engañar al pueblo. Sabemos las necesidades con las que cuenta nuestro municipio de San Juan de Poa. Lo que queremos es desarrollar este bello pueblo, un pueblo que nos necesita, con propuestas que realmente las podamos llevar a cabo. No le estamos mintiendo al pueblo, no le estamos diciendo que le vamos a llevar proyectos los cuales no los vamos a poder realizar. Entonces, en este momento, nuestro plan de gobierno se enfoca en infraestructura, educación y salud. Esos son los tres pilares más fundamentales con los que cuenta nuestro plan de gobierno para poder saber que el 25 de enero que recibamos la municipalidad, esos proyectos se van a llevar a cabo, sabemos que contamos con las peores calles, sabemos que se necesita mucho en educación al igual, muchos problemas de infraestructura de los centros educativos y en salud ni hablar. Sabemos que estamos atravesando los problemas más grandes, también debido a la pandemia que estamos atravesando todos como pueblo hondureño. Entonces, esos son mis tres pilares fundamentales que cuenta mi plan de gobierno municipal. La gente se sienta segura y que la gente sepa cuáles son las propuestas que llevamos como candidatos a alcalde. De este bello pueblo de San Juan de Opoa. Dice, ¿cuál es su propuesta sobre la recaudación tributaria y de tasas? Sabemos que somos un municipio pequeño, un municipio el cual carece de muchos recursos, un pueblo pobre. Y sabemos que nuestra población quiere las tasas más bajas con respecto a lo que son sus impuestos. Sabemos que a veces son impagables por lo mismo porque somos un pueblo pobre, un pueblo que no contamos con un desarrollo en el cual la gente no está en sus alcances para poder pagar sus impuestos. Entonces, la tasa tributaria es la primera que también vamos a revisar al solo recibir la municipalidad de este bello municipio de San Juan de Opoa para que nuestra gente se dé cuenta que va a pagar lo justo, no lo injusto, lo que en algún momento está pasando. Y nosotros es lo primero que vamos a hacer como alcaldes al recibir el 25 de enero del 2022. Y que nuestro pueblo se sienta bien y que sepa que vamos a hacer las cosas bien como alcalde. Eso es lo que más pedimos. Son las propuestas que le estamos llevando a este pueblo de San Juan de Opoa para que sepan que las cosas las vamos a hacer bien y que crean en nuestras propuestas. Como lo vuelvo a repetir, no son propuestas que están escritas en piedra, sino que son propuestas las cuales las vamos a llevar a cabo y que nuestro municipio siga desarrollándose como todos queremos, como todos soñamos, como buenos ciudadanos que somos de este bonito pueblo de San Juan de Opoa. ¡Gracias!